el esquema, el calendario, este es el último encuentro que vamos a tener porque los próximos lunes serán feriados, obviamente, 25 de diciembre y el primer día del año próximo. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo haces eso? Hola, Abel, ¿cómo va? Bueno, igualmente se hace falta estar, estamos en... No, no, sí, sí, por supuesto, pero no, no, creo que vamos a estar en fechas feriadas, por supuesto, ¿no? Feriados. A Abel hacía mucho que no hablábamos, creo que desde la asunción del presidente Caputo que no hablábamos, el presidente Caputo. Ah, sí, no, sí, se conjuntaban, perdón, perdón. Miley, usted quiso decir Miley, ¿no es cierto? Hoy vimos algunas sorpresitas, pero mire, ¿sabes que estaba mirando recién? Sí. Las cuchas que le están haciendo los perros del presidente. Ah, sí, porque hasta que no las terminen, él sigue viviendo en el Hotel Libertador, ¿no es cierto? Sí, yo con toda mi familia materna y paterna viví en el hotel. Me imagino, me imagino, sí, sí, sí. Y escuché también que además de los perros, además de los perros, también podría llegar a vivir más y más horas en Cuba. No, no tengo esa información, pero bueno, usted siempre está muy informado, ¿no? En ese sentido. Claro, a mí me dijeron que está en crisis esa pareja, Abel. No me diga, no, no, bueno, es inquietante, ¿no? A tan poco tiempo de asumir, sí. Tiene, Miley tiene una hermana espantanovia. Espantanovia, está bien. Sí, 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 sí. Es como el... Mentablemente. Digo, a ver, tengo un cansancio, mire, que no doy más. No me diga, bueno, fin de año, es lógico, todo un año ajetreado, a eso se refiere usted, me imagino. No, no. ¿No? Me tomé muy a pecho el esfuerzo que tenemos que hacer, que nos pidieron. Y le estoy haciendo, le digo... Sí, veo que la gente está muy contenta de hacer el esfuerzo igual, por eso yo me quedo tranquilo. Sí, yo escuché eso de parte de Caputo, pero no sé, he escuchado algunas cosas que no... Bueno, pero veo que cada uno tiene su propia visión del tema, claro, ¿no? Y la gente que... Claro, llegué a la camisería el día sábado, 10.000 pesos se ve, Abel, 10.000 pesos se ve. ¿Pero qué se compró? ¿Una vajillona? ¿Qué se compró? No, cuando fui a pagar, era un asado para 5. 10.000 pesos. Compré de carbón, me faltaba un asado, la carne, los chorizos, me faltaba la mitad. Pero, le digo, la verdad que usted es un hombre... Bueno, sabemos que es adinerado, pero digo, las cosas se ponen difíciles aún para usted, ¿no es cierto? Sí, sí, yo soy adinerado, es cierto, Abel, tengo una situación económica que por suerte es muy cómoda, pero como también soy muy solidario, veo que la gente no está bien. Pero bueno, pero no me alcanzó, fui con esa pregunta. No me alcanzó, no me alcanzó, sí, sí. Tengo un amigo, no amigo, perdón, me corrí, un vecino que tiene campo. Ajá, sí, muy bien. Y él todos los días me decía, hay que hacerle esfuerzo, hay que hacerle esfuerzo. Cuando se enteró que sacaban las retenciones, se recalentó. Ah, mire usted, sí, sí. Y empezó a quitar en el patio, se escuchaban los gritos, ¿por qué nosotros? Sigue en la retención y duplica la Asignación Universal por Hijo, ¿por qué nosotros? Entonces, claro, sabés que el muchacho pensaba hacerle esfuerzo, pero no con el bolsillo. Claro, si vio que la patria es el otro, en este caso sería el esfuerzo, es el del otro, ¿no es cierto? Sí. El esfuerzo es el de los demás. Como el último programa que tenemos antes de las fiestas, Abel, yo lo que trabajé, porque usted me va a tener que ayudar, espero que la producción de fuera de la agenda también tenga un numerito para ayudar, ¿por qué no? Ah, muy bien. Voy a hacer regalos. Ah, que es generoso de su parte, la verdad que hay que rescatar ese gesto, ¿no es cierto? Sí. Si usted me permite, yo le voy a pasar en numerar los regalos que vamos a hacerle a la gente. Pero cómo no, cómo no, cómo no, a ver. A Patricia Bullrich le vamos a regalar un Tetris, ¿te acuerdas del Tetris? Sí, seguro, cómo no, el juego. Claro, Biblia tiene una gran habilidad para calzar sus cocientes. Sí, siempre anda calzada, sí. Al expresidente Alberto Fernández, le va a usar un blister de pilas en el gízer. Ah, esas que no se agotan nunca. Exactamente. Sí. A Omar Perotti, a Omar Perotti le vamos a regalar un colchón flotante para la pileta. Sí. Para que siga haciendo las plantas. Claro, sí, sí, está bien. Ahora vienen las vacaciones. Se me van a ocurrir una cosita sobre la marcha. ¿Sabes cómo le dicen a Perotti? No, Omar. No sé. Sí, Messi. Lionel Messi. ¿Por? Por la forrada que le pego a Leandro. ¿Bueno? Sí, claro. Coincide todo. Sí, sí, está tremendo hoy. Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca. Que perdió ayer, ¿no es cierto? Sí. Con Román. Vamos a sacar un video. El video del caño de Yepes. Para que siga soñando. Con Riquete. Sí, sí. ¿Y sabe cómo le dicen a Andrés Ibarra? Oíste creativo con las comunidades. Está con Andrés Ibarra, sí. No, no tengo idea. Andrés, Andy, ¿cómo le dicen? ¿Tandil? ¿Tandil? ¿Por? Tandil. Porque se hizo famoso por la piedra que tiene al lado. Sí, sí, sí. Movediza. Se le dio. Sí, la piedra Movediza. Sí, una drapie infernal, sí. A las Sujimunes, a Suana Jiménez le vamos a regalar un muñeco inflable sin Carlos Monzón. ¿Un muñeco inflable? ¿Cómo es? Sin Carlos Monzón. Ese es para los memorios. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahora me acuerdo. Sí, sí, está bien, está bien. Lo agarré y lo agarré. Sí, adelante. Bueno, Victoria Villarreal. La vicepresidenta de la Nación. Sí. Sí. Unos bigotitos justices. Con eso vamos a ver. A cuadraditos, así cuadraditos. Sí, cortitos. A la canciller Diana Mondino le vamos a regalar un DNU liberado. Para que lo use cuando quiere. Claro, claro, claro. Saludos al esposo de Diana Mondino, Eugenio Appendaz, que fue el hombre que estuvo en la milonga del BIT en el año 95, ¿no es cierto? Y ella también, porque ella fue la que autorizó la inclusión de dos bancos que precipitaron la caída del BIT, ¿no es cierto? Diana Mondino. Un recuerdo afectuoso para los dos, sí. El mundo es un pañuelo, Abelé. ¿Eh? ¿Viste? Un pañuelo, sí. Bueno, al amigo Luis Brandoni. Luis Brandoni, sí. Ya nos dijeron que le gusta mucho la fruta, le vamos a regalar unas bananas, te vamos a poner. Sí, una banana. Está buena, tiene mucho potasio. Era una persona de algunos años, le viene bien el potasio. Sí, la banana tiene mucho potasio. ¿Dónde está? ¿Usted sabe dónde anda? No, pero lo tengo que ubicar porque tengo que darle al regalo. Exacto. ¿Qué le va a regalar? Sí. Cinco collares con su repetida jorrea, porque parece que va a ser el doctor del presidente. El quinto, el quinto hijito. Sí. Sí. ¿A Franco Armani? Franco Armani, creo de River, sí, sí, de la selección. ¿Sí? ¿Quién tiene una selección? Eso es lo primero que tengo que averiguarlo. Le voy a regalar a Almuadón. ¿Al Muadón? ¿Por qué, Meli? Y para este sentado un poco más cómodo. Ya tiene la cola chata en el banco. Bueno. Sí. Pero como hay también para Boca y para River. A Edison Cavani, un arco, pero con rueditas. Ah, para que lo pueda, claro. Claro. Claro, claro. A mi amigo, a mi amigo Daniel Scioli, una panquequera le viene. ¿A quién? Perdón, no lo escuché. ¿A Daniel? A usted Scioli, una panquequera le viene. Ah, Daniel Scioli. Ah, muy bien, bueno. Sí, 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 sí. Gigante, ¿no? De grande dimensión. Sí, sí. Extra large, sí. Bueno, y ahora tengo dos cortitos para Venado Tuerto, o sea que estamos... Sí, seguro. Y tengo el final, final, final. A ver. ¿A Julio Aguimán le voy a regalar? ¿A Julio Aguimán? Un set ganado. ¿Un set? Ganado. ¿Uno? Sí, y un amigo que está en la radio en el T29 de la mañana, que sé que le gusta el campo, le voy a regalar un par de botas, pero bueno. Debe tener unas cuantas ya, ¿eh? Sí. Trate de... Elija bien porque seguro que las tiene casi todas, los modelos. Sí, sí, ya sé a quién. Sí, sí, de cuero ilustradista. Eso. De las que hacen ruido. Hay que regalar a los de las que hacen ruido. Están las otras que... Ah, de las que hacen ruido. Las que hacen ruido con... Para ver el malambo. Exactamente. Y por último, a ver, a cerrar, al presidente, porque ahora falta el regalo del presidente. Es más importante, seguro. Esto, con todo respeto... Sí, está claro eso. Le vamos a regalar una aeronave de la familia de los aerodinus de alas móviles sustentada y propulsada por rotores horizontales formando dos o más paspas. ¿Usted se refirió en helicóptero? Ahí está, usted lo dijo más claro, no sé para qué la complique tanto. Un helicóptero, sí. No, porque la misma recorrida, ya que tuvo que ir a Bahía Blanca, vio que les dijo si ustedes tienen fuerza para salir de esta. Bueno. Por ahí, a lo mejor si tienen helicóptero se puede mover con un poco de... Para que lo maneje él, ¿no? No. Pero bueno. Pero usted sabe que, una pena, porque hace poquito le regaló dos a Zelensky, ¿no es cierto? Sí. A Ucrania. Y ayer tuvo que ir en, no sé, que fue en Chevalier, fue a Bahía Blanca, no sé. Sí, entonces fue en Chevalier, o iba a ir en puerta a puerta, ¿no es cierto? Lo dejó en una puerta a puerta. Igualmente ahora dice que va a vender, ahora va a empezar a vender lo que el Estado no usa. Vio que hay las ambulantes, sobran en este país. Sí, sí, seguro. Hay muchas. Va a vender lo que el Estado no usa y, bueno, va a ir viajando a poco. Igualmente, bueno, a ver, espero que la situación se encamine. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, así ganó Riquelio en Boca. A ver, usted se dice en Boca, yo también. Sí, sí, sí. Ganó por mucho. Sí, sí. Sí, yo pensaba que con la presencia de Buffon, con la presencia de Palermo, yo pensé que iban a sacar algunos votos. Pero bueno. No. No. No, no, no pasó nada. ¿Quién sabe? Sí. ¿Tengo un ratito? Sí. ¿Por qué no? Sí, dale, dale. ¿Sabes qué? Uno, los, uno, yo creo que el ídolo, como participante, en particularidad, tiene a ver el ídolo que es único. Un ídolo, lo que tiene, nunca, un ídolo nunca puede ser segundo de nadie. Un ídolo es ídolo porque es número uno. Totalmente. Puede haber diez, veinte, treinta ídolos. No dice, che, más, más ídolos, literalmente menos ídolos, tebe. Son todos ídolos. Sí, claro. Todos tuvieron. Cuando secundás a un inútil, yo pienso que esta idolatría empieza como a, no digo a desaparecer, cuidado con todo respeto. No, pero se licúa un poquito. Un cachito. Sí. Viste, cuando decís un poquito, cuando vos ves, vos decís, cuando sos el frecuente de alguien mucho menos talentoso que vos, mucho menos grande, mucho menos creativo, mucho menos alegría a la gente, decís, pero, ¿por qué? Pero bueno, cositas que tienen que ver con el fútbol. Mientras tanto, Riquelme va a ser el presidente, ya era mi presidente. Sí, 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 totalmente. Va a ser más presidente que antes. Así es. ¿Qué técnico le gusta? ¿A qué le gusta? ¿Le gusta Martínez? Sí, a mí sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Es un tipo joven y a Huracán, que es un equipo muy modesto, lo llevó bien lejos, ¿no? Sí, sí, me gusta, me gusta. Tigre jugaba bien también. Sí, en Tigre también, Tigre también, sí, sí. No, sí, me gusta, me gusta mucho. Bueno, le mando un gran abrazo, Mili. Muchísimas gracias y, bueno, el año que viene, Dios dirá, ¿no es cierto? No tengo el matrimonio, David, ¿eh? No, hoy no, hoy no. Bueno, no importa, no importa, no se preocupe. No sé, Iván. Está bien. Un abrazo grande para usted, para los suyos, que tengan lo mejor desde el primer día del 2024. Igualmente para usted, David, y gracias por el espacio, ¿no? Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Mili. Un abrazo, que andes bien. Mili Lerotic, ya nos estamos yendo, sí, porque llegó el límite de nuestro horario, pero bueno, por supuesto, un gran agradecimiento a Mili Lerotic, un hombre de enorme talento, director de la revista Ojito, y el que es capaz de hacernos iniciar la semana, semanas que son duras, como sabemos, las últimas, con una sonrisa, ¿no? Con una forma de mirar la realidad, con un cristal menos duro o menos negro, a pesar de que si el cristal fuera negro no veríamos nada, pero menos sombrío, menos inquietante que el habitual. Mañana volvemos, si Dios quiere, a las 8 de la noche, ya llega Noticias en HD, no se lo pierdan. Hasta mañana.